Oye, ¿y qué te estoy estudiando? ¿Y de qué manera? Te estoy estudiando a ver lo que das para ver si lo que hablas es la realidad Yo te estoy estudiando todos tus movimientos para ver si lo que dices Es mentira o cierto, porque mira que tú hablas y te burlas de todos Lo tuyo es lo bravo, lo tuyo es lo bueno Para ti no hay nadie que sepa bregar Tú eres lo más bravo, eres ley mundial Según tú, según tú, según tú Según tú, te estoy estudiando a ver lo que das A ver si lo que hablas es la realidad Dices cada historia, haces cada cuento Y hay que adivinar si es mentira o cierto Y yo te estoy estudiando a ver lo que das A ver si lo que hablas es la realidad A mí me han contado de que tú me vas muy lejos del barrio A remar pa' atrás y raro que das Te estoy estudiando Te estoy estudiando A ver lo que das A ver lo que tú das A ver si lo que hablas es la realidad Es precioso Te estoy estudiando Te estoy estudiando A ver lo que das A ver si lo que hablas es la realidad En el cine estabas Bien acompañado Con un chico de esos De calzón mojao, mojao Te estoy estudiando A ver lo que das A ver si lo que hablas es la realidad Dicen que allá adentro Hubo un calentón Y todos creían Que tú eras ratón Estoy estudiando Estoy estudiando A ver lo que das A ver si lo que hablas es la realidad Dicen que allá adentro Dicen que eres bravo Dicen que eres bravo Que eres un fachá Y a la hora cerro Nadita rena Tú no estás en nada Estoy estudiando A ver lo que das A ver si lo que hablas es la realidad Es precioso honor A ver si lo que hablas es la realidad Eres intachable Según tú Según tú Te estoy estudiando A ver lo que das